Está deliciosa Vamos a empezar la preparación Es una crema de vainilla Y le va a dar un toque delicioso A un nuevo cuyo Se va a llamar panquecito A ver, détenme un poco Hola chicos, como esta? Ay, pues el día de hoy venimos a visitar una de las tiendas, tal vez no tan conocida, porque se encuentra en un lugar un poquito escondido. Estamos pasando a venir a la universidad. Aquí vamos a la tienda de Corporativo Coyoacán. Pues vamos a visitarla, vamos a conocerla, a saludar a los amigos. Nos van a preparar una bebida. Desde ahí nos vamos a ir a Pestalozzi. Es un recorrido de dos tiendas para que conozcan lo bonito que están. ¿Sale? Entonces, acompáñenme. ¡Vamos para allá! Fíjense que he estado viendo estos como espectaculares. La verdad es que están bastante padres. Y puedes encontrar un cargador de USB y un cargador de celular. Puedes tomar un ratito un break. La verdad es que estos módulos están bastante padres. Ya llegamos aquí a la tienda. Se encuentra en Avenida Coyoacán. Y Rodríguez Zaro se llama en la calle. Estamos cerquita de universidad. Vamos a la tienda, acompáñenme. Ya estamos a un paso. ¿Qué es el otro? ¿Eh? Así fue el otro. Y aquí, en esta parte, se ubica la tienda. Hemos llegado. Tiene una terraza súper cómoda. Son brillitas. Vamos a entrar por aquí. Hemos llegado. Bueno, esta es la parte de lobby. Está, la verdad, bastante fresquecito. Hay poquitas mesas, pero está bastante cómoda. Oye, no había visto este termo. Wow! Está padrísimo. Está bastante bonito el color. Y en el suelo hay uno. Nos vamos a pasar. Hola, Luquitas, ¿cómo estás? La gerente de la tienda. ¿Cómo has estado, Lucas? Bien, amigo. ¿Y tú? Bien, bien. Quiero visitar tu tienda. Creo que hay gente que no la conoce. Oye, pues vamos a pedir un cold brew que nos va a preparar. Va a ser Karen. Entonces, vamos a ver cómo nos prepara la bebida. Vamos a empezar la preparación. Ya Karen nos va a hacer nuestra bebida. Va a ser un cold brew. ¿Ok? Sí. Primero. Le vamos a poner vainilla. La primera bebida. Un toque de agua hasta la segunda bebida. Un poquito de hielo. Esta bebida se ve súper rica, ¿no? Está deliciosa. Y, ¿qué le vas a poner arriba? Es una crema de vainilla. Pechabón, crema para café, leche al aire y jarabe de vainilla. Y le va a dar un toque delicioso. ¿Listo, Marco? ¿Listo, Marco? ¿Sin cold brew? Gracias. Gracias, Karen. A ti. Nos vemos después. Nos vemos después. Adiós. Adiós. Bueno, ya salimos de Corporativo Coyoacán. Nivel superado. La verdad es que la visita es muy rápida, pero por lo menos les dimos un tour chiquita por la tienda. Ahora vamos para Pestalozzi, que también es una tienda bastante bonita. Acompáñenme. Acá ya vamos caminando. Vamos llegando a la esquina aquí de Universidad. Vamos a tomar un transporte, porque la verdad sí está un poquito lejecitos. Vamos a tomar el transporte aquí en la esquina. Bueno, pues ya llegamos. Estamos aquí a unos escasos pasos para llegar. Acá nos dejó el transporte. Estamos cerquita del Parque Pilares, aquí en División del Norte. Bueno, chicos. Ya vamos llegando a la tienda de Starbucks Pestalozzi. Para que la conozcan. Hay una terraza en la parte de arriba. Y creo que el atractivo más padre de esta tienda, lo van a ver cuando entremos, es que tiene un árbol en la parte de en medio. Pues vamos a verlo. Vamos a entrar. Acompáñenme. Gracias. Pues bueno, vamos a ver la tienda de aquí. Oh, oh. Cortaron el arbolito. Bueno, pues vamos a conocer la parte de arriba de la terraza. Que, pues es uno de los plus que tiene esta tienda. Y creo que la verdad hace que sea tan bonita como, como que no hay otra igual. Qué tal, qué les parece esta terraza. Se ve bastante cómoda, ¿no? La verdad es que son de los secretos que tiene esta tienda, que no siempre se esperan que haya un lugar tan cómodo. La verdad se antoja para relajarse, tomarse un riquísimo café. La verdad es que le dieron una podadita bastante buena al arbolito. Entonces vamos a verle al gerente. Vamos a pasarnos. Pásate, amiguito. Hola, Oscar. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer una partner llegó muy triste y desconsolada. Ajá. Y le pregunté, ¿qué te pasa, partner? Y mi partner se le murió Copito. Copito tenía ocho años viviendo con ella. Cuando su esperanza de vida es de seis, ¿no? De seis años. O sea, ya sabía que se iba a morir Copito. Pero le dolió mucho que se me llegara Copito y entonces ayer estaba muy triste, desconsolada, en serio y devastada, en serio. Y pues todos los partners cooperamos para comprarle a un nuevo Cuyo. Un Cuyito. Se va a llamar Panquecito. Panquecito. O Conchito. O Conchito. O Mufo. O Pesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuánto cuesta un Cuyo? 239. ¿Qué tenía? O sea, el árbol está vivo, nada más lo que... ¿Ya empezaron a hacer? Lo que se hizo fue limpiarlo y podarlo. Está padrísimo, ¿no? Una tienda con un arbolito dentro de la tienda. Oye, qué bonito es esto. ¿Quién dibuja? Mayra. Michelle. ¿Y las dos únicas mamis que tenemos aquí en la tienda? Mayra y... Regna. Ay, qué padrísimo. Pues, chicos, ya nada más vine a hacer una visita rapidísima. Muchas gracias. Dispírense. Adiós. 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 Pestalozzi. Pestalozzi de Morts. Señor. Muchas gracias. Bienvenidos a la tienda de Pestalozzi. Los esperamos aquí. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno, pues ya terminamos el recorrido de las dos tiendas. ¿Qué tal esa historia de los partners, no? La verdad es que esa es la diferencia, a lo mejor, entre la cultura que tienen otros trabajos a la que tiene este. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Creo que es padrísimo que, pues, al final hay gente que junta dinero para comprarle una mascota a otro partner que, como nos contaron la historia, pues, se murió. Pues, la verdad es que, que feo, pero, pero, pues, bueno, esa es la diferencia que hacen los partners. Gracias por acompañarnos. Estamos llegando aquí a la esquina de Contemocas. Es por acá. No se les olvide suscribirse, darle like. Muchas gracias a todos los que lo están haciendo. Chicos, aquí vamos a dar por concluido el video. Muchas gracias por acompañarnos en este mini tour de dos tiendas. Conocer a algunos partners, unas historias. Y, pues, bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Auch! En otro video. Vamos a cruzarnos. ¿Qué pasa? Los coches, hay que correrle. Vamos para allá. Malas noticias que nos dijeron que si se muere, llevemos el cuarto. Con el ticket. Aclararon. De garantía, ¿no? Sí. Y le dan otro cuyo. Tenemos que apagarlo. Tenemos aquí. ¿Qué nos está programando? ¿Sale? ¿Cómo nos va a salir? Vamos para allá. Tenemos la tarjeta. Cargar. ¿Cómo está, Dolores? Bien, amigo. ¿Y tú? Bien, bien. Vamos para allá.